qué tal amigos cómo están bienvenidos a metu y quien te habla y te saluda rodrigo gonzález se va al viernes termina el viernes y agradable en algunas zonas del país y también en otras baja chance como habíamos dicho de precipitaciones que se dieron y se formaron muy rápidamente ahora vamos a ver cómo se va a presentar el fin de semana más precisamente el día sábado al noroeste del país en la mañana algo nuboso y nuboso con neblinas y bancos de niebla viento sureste y este de 10 a 30 kilómetros y habrá alguna racha 40 kilómetros para la tarde noche algo nuboso y nuboso con vento sureste y este de 10 a 30 kilómetros y se mantendrán las rachas de 40 kilómetros temperatura mínima 13 grados y una máxima de 30 al noreste del país en la mañana nuboso preso de cubierto con baja chance de precipitaciones neblinas y banco de niebla viento del sector este de 10 a 30 kilómetros con alguna racha 40 kilómetros para la tarde noche nuboso preso de cubierto con neblinas y vientos del sureste y este de 20 a 40 kilómetros temperatura mínima 12 grados y una máxima de 27 en la zona este del país en la mañana nuboso preso de cubierto con precipitaciones escasas neblinas y banco de niebla y vientos que soplarán del sector este de 10 a 30 kilómetros con alguna racha 40 kilómetros para la tarde noche nuboso preso de cubierto con baja chance de precipitaciones también neblinas vientos del sector este de 10 a 30 kilómetros con alguna racha 40 kilómetros temperatura mínima 12 grados y una máxima de 23 para el centro sur del país en la mañana nuboso preso de cubierto con baja chance de precipitaciones y baja probabilidad de tormentas neblinas y banco de niebla vientos que soplarán del sector este de 10 a 30 kilómetros para la tarde noche nuboso preso de cubierto con baja chance de precipitaciones vientos que soplarán del sector este de 10 a 30 kilómetros con alguna racha 40 kilómetros temperatura mínima 10 grados y una máxima de 27 en la zona suroeste del país en la mañana nuboso preso de cubierto con baja chance de precipitaciones y baja chance de tormentas neblinas y banco de niebla vientos del sector este de 10 a 30 kilómetros para la tarde noche nuboso preso de cubierto con baja chance de precipitaciones también neblinas vientos que soplarán del sector este de 10 a 30 kilómetros con alguna racha 40 kilómetros temperatura mínima 13 grados y una máxima de 29 y como siempre mis amigos finalizando área metropolitana y la mañana se presenta nuboso preso de cubierto con baja chance de precipitaciones y baja chance de tormentas también neblinas vientos del sector este de 10 a 30 kilómetros para la tarde noche nuboso preso de cubierto con baja chance de precipitaciones viento sector este de 10 a 30 kilómetros con alguna racha 40 kilómetros temperatura mínima 15 grados y una máxima de 24 y bueno mis amigos así se va a presentar el día sábado nubosidad variable preso de claro con baja chance de precipitaciones y tormentas en alguna zona que se pueden formar en cuanto a las temperaturas muy agradables en todo el país así que bueno un sábado disfrutable pero puede darse alguna precipitación y alguna tormenta aislada en las zonas que le estábamos mencionando anteriormente amigos nos vemos en un nuevo próximo informe abrazo grande para todos y que tengan todos ustedes un excelente fin de semana chao chao a